Lamentablemente, venimos sufriendo ataques por un grupo de personas, la verdad que es lamentable, inadaptados, que vienen perjudicando lo que tiene que ver esta campaña, rompiéndonos los contenedores, tirando la basura en la calle, pero bueno, siempre apostamos a que estas personas son lo menos y la mayoría de la ciudad está notando un cambio en lo que tiene que ver con la limpieza y nos viene acompañando porque tiene en cuenta el sacrificio que hace el municipio de llevar adelante esta campaña, aparte es una campaña que la hacemos desde la municipalidad, no es que la municipalidad ha tercializado el sistema de recolección, sino que son nuestros mismos empleados municipales, nuestros mismos funcionarios quienes están en la cabeza de esta campaña llevando adelante y que la verdad que viene cambiando lo que tiene que ver con la limpieza y la recolección de residuos en la ciudad. Obviamente siempre las sospechas están, pero nosotros consideramos que las personas que realizan este accionar no lo hacen con una intencionalidad política, sino que es una intencionalidad delictiva, la cuestión política se discute en otros ámbitos, en el terreno de lo político, de lo estatal, no en la cuestión delictiva o marginal, y bueno, en ese sentido nosotros hemos realizado las denuncias pertinentes y obviamente esperemos que la justicia actúe y se determine quiénes son los responsables. Hemos sufrido hace días atrás en la calle España, en todo lo que tiene a ver con el centro de la ciudad, y ahora este último fin de semana ha sido sobre la avenida Belgrano y sobre la avenida Besares, o sea en un radio de más de 50 cuadras se han producido estos hechos vandálicos, y obviamente esto nos da las pautas de que son personas que salen a hacer ese daño, no es una cuestión circunstancial ni nada, porque obviamente en un corto lazo de tiempo manejarse en un importante radio en lo que tiene que ver con la ciudad, donde más de 50 cuadras, obviamente que lo han hecho en forma organizada, o montados en vehículos y eso, pero bueno, sabemos de que son los menos, como decía, y que la mayoría de la ciudad quiere un cambio y quiere que la banda esté limpia.